El surte del Señor resucitado Alegrece la tierra inundada por la nueva luz El espector del tren destruyó las tinieblas Destruyó las tinieblas, las tinieblas del mundo El espector del tren destruyó las tinieblas Destruyó las tinieblas, las tinieblas del mundo Que se alegre nuestra madre la iglesia Resplandeciente De la gloria de su Señor Y que en este lugar resuene unánime La aclamación de un pueblo en fiesta Que el Señor esté con vosotros Y con tu Espíritu Levantemos el corazón Lo tenemos levantado hacia el Señor Demos gracias al Señor nuestro Dios Realmente es susto y necesario Realmente es susto y necesario Resaltar Con el canto La alegría La alegría del Espíritu Y elevaron neben arriba Comiendo al Padre todopoderoso Comiendo al Padre todopoderoso Y a su Hijo De tu amor Oh incomparable Ternura, ternura y caridad Por rescatar al esclavo Has sacrificado al hijo Si del pecado odiada Cristo no nos habría rescatado Oh feliz culpa Que mereció tan grande el Redentor Oh feliz culpa Oh feliz culpa Que mereció tan grande el Redentor Oh feliz culpa Oh noche maravillosa En que despojaste al faraón El riqueza que reconcilia al hombre con su Dios Esta es la noche En que Cristo ha vencido la muerte Y del infierno Retorna victorioso Esta es la noche En que Cristo ha vencido la muerte Y del infierno Y del infierno Retorna victorioso En que Cristo ha vencido la muerte 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 Te rogamos Señor Que este estilo ofrecido en honor de tu nombre Brille radiante En que Cristo ha vencido la muerte Llegué hasta ti Como perfume suave Se confunda con las estrellas del cielo Lo encuentra encendido El lucero de la mañana Esa estrella Que no conoce el ocaso Que es Cristo tu hijo Resucitado Resucitado De la muerte Amén 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 Amén